Las imágenes aéreas mostraron enormes grietas en una carretera principal que conecta Hatay en Turquía y Alepo en Siria. Grietas profundas penetraron el asfalto de la carretera turca durante el temblor de magnitud 7.8. Un alto funcionario de ayuda de la ONU dijo que tenían la esperanza que las entregas de ayuda transfronteriza, crítica desde Turquía al noreste de Siria, podrían reanudarse el jueves después de haber estado en pausa desde que este devastador terremoto azotó los dos países esta semana.